Presentan ANCAP, Zalandí del Zí y Todo Util. El abrojo de Mountain Bike junto a otros grupos locales se adhirieron a esta jornada de concientización. Ahora también somos Autoservice, totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad y todos los días ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 344-367-9864 o 092-253-567. Bueno y finalmente en las últimas horas llegó la auditoría solicitada por este municipio pero la misma no conformó al Consejo Municipal. Sucede que se trata de un escueto informe donde no contempla las deficiencias que el municipio tenía cuando este Consejo tomó el mismo. Bueno, una auditoría que vamos a pedir que se pueda hacer una ampliación, queremos más detalle. La verdad que bueno, uno esperaba otra cosa. La auditoría para nosotros es la foto que tenemos cuando asumimos este municipio. Este municipio que tenía deficiencias en todo sentido, que hemos tenido que ir ordenando lentamente. Un funcionario municipal que estaba asediado, que tenía muchísima presión. Y que bueno, que hoy creo yo que está trabajando libremente, que se siente cómodo. Y bueno, esa maquinaria que era obsoleta y vieja se ha empezado a reparar. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder comprar nuestra propia maquinaria y así poder reparar esas calles que nunca se llegó. Y bueno, eso. Creo que el trabajo del día a día de nuestro municipio ha sido eso. Poder organizar, ordenar, proyectar. Y bueno, tratar de ser transparentes. Ustedes lo ven martes a martes. Tenemos las sesiones del consejo con un horario fijo, con un día fijo, en donde la gente puede venir, escuchar, hacer su planteo. Escucha mucho este municipio. Así que bueno, creo que esa es nuestra auditoría. La auditoría nosotros la tenemos clara porque bueno, sabemos cómo recibimos el municipio. Ahora bueno, el papel quizá no dice lo que uno percibió al inicio. Una auditoría que es interna, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, es una auditoría en donde se estuvo evaluando lo que es el personal, maquinaria, funcionamiento, etc. Y bueno, esperemos que se pueda ampliar para que la gente conozca cuál es la realidad. Aunque sabemos que la gente ya sabe cómo estaba el municipio de Sarandiegi. Ahora, para que la gente que no es de Sarandiegi, por ejemplo, el resto del departamento y sobre todo los actores políticos como los ediles, para que se entiendan de la realidad, ¿hay un llamado a sala? ¿Ya se tiene fecha? Sí, 8 de noviembre vamos a estar acudiendo a la Junta Departamental. Yo creo que es un honor poder ir a Durazno, que nos reciban, ser escuchados, que conozcan la realidad de Sarandiegi. Yo creo que es una instancia muy linda, si la sabemos aprovechar, bueno, vamos a tener resultados muy positivos porque bueno, no es ni más ni menos que exponer qué es lo que hay en Sarandiegi y que a su vez muchos ediles, algunos de ellos que a veces ni siquiera vienen nunca a Sarandiegi, sí, bueno, puedan conocer esa realidad. Hay un porcentaje muy grande de la Junta Departamental que está interesado en saber, bueno, qué es lo que está pasando. Y bueno, la verdad que creo que es una instancia muy linda en donde se va a poner de manifiesto qué es lo que está pasando acá en la capital del Este. Este fin de semana se desarrolló el plenario de municipios en San José, allí estuvo presente el alcalde Lugarriaga. Una nueva tarea tendrán en el próximo año los alcaldes, será la de oficiar casamientos. Bueno, sí, una instancia muy linda en San José, 125 municipios representados allí, bueno, sobre todo el poder dialogar con otros alcaldes que tienen mucha experiencia, siempre uno trae cosas muy buenas, aprende muchísimo. Y bueno, para resaltar un poco lo que se habló, va a ser la nueva función que seguramente van a tener todos los alcaldes en el país, que bueno, los alcaldes van a comenzar a casar, esto seguramente puede ser a partir del 1 de enero del 2022. Y bueno, vamos a tener seguramente una instancia de capacitación, todo lo que es la parte técnica, computadoras, impresoras, etc., para poder realizarlo. Creo que eso es lo más novedoso dentro de muchas cosas que se estuvieron hablando en el plenario, que bueno, por supuesto que uno siempre saca cosas muy importantes y muy interesantes para poder aplicar acá en el Medi. Agro Graslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agro Graslan Sarandí del G. Trabajando la Tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156. Bueno, vamos, que te llevo. Club Bohemios te invita a otra gran fiesta. Domingo 7 de noviembre, décimo segundo raíz de Ciudad de Sarandí del Cí, sobre 58 kilómetros. Y en la tarde, en Villa Hípica, raíz de 9.300 metros, raíz de 5 kilómetros y los 7 kilómetros del raíz Miguel Abuelo Rodríguez para debutantes y perdedores con 100.000 pesos al ganador. Y para bailar... Se te olvidó... Sábado 6, en Vistas al Aire Libre, la actuación de Málaga. Quizás... Y en Dekadisco. Infórmese al 099-308-357. Invita Club Bohemios de Sarandí del Cí. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del Cí. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, milanesas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin. Delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Bueno, y ayer fue el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció prótesis gratuitas para todas las mujeres a partir del próximo año. Aproximadamente unas 2.000 mujeres son diagnosticadas anualmente como nuevos cánceres de mama. Esto implica que unas 5 mujeres son diagnosticadas por vida de cáncer. Asimismo unas 700 mujeres fallecen por padecer esta enfermedad y eso significa dos muertes por vida. La probabilidad de cáncer está asociada en un riesgo, entre otros factores, a hábitos de salud y también vinculada a algunos aspectos genéticos. Y sobre todo aumenta con la edad. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Adoptar un estilo de vida saludable, eso es clara. Claro, el elemento, el sedentarismo, la alimentación, el exceso de peso, las bebidas alcohólicas, son todos factores predisponentes. El autoconocimiento de las mamas. La consulta periódica al médico, por lo menos una vez al año. La detección precoz a través de la mamografía, que si bien debemos admitir que durante el año 2020, en plena pandemia y con la equidad en casa, hubo una baja en las mamografías anuales, en el entorno del 20%, pero que en este año estamos retomando con mucha fuerza ese tamizaje que se da entre los 50 y 69 años para un diagnóstico precoz. Y esto es lo importante y aquí quiero detenerlo. El diagnóstico precoz del cáncer de mamas salva vidas porque los tratamientos han evolucionado en forma notable y disponemos de un arsenal terapéutico significativo en nuestro país que está a la vanguardia. Entre 40 y 49 años y más de 70 años, hasta 74 años, se debe consultar al médico para hacer una mamografía. Pero sabemos que concretamente entre 50 y 69 años, cada dos años está recomendado hacer una mamografía para un despistaje precoz o un tamizaje, como se llama, para diagnóstico precoz. Además, recordaba la vicepresidenta, el día de licencia, que está legislado, y nosotros en el día de hoy queríamos colaborar con la iniciativa y aportar un grano de arena que sea significativo, que tuvo una iniciativa que estuvimos en el despacho de la señora vicepresidente con legisladoras de todos los partidos, que nos transmitió una preocupación, una preocupación legítima. Y si bien que el tema de la reconstrucción mamaria, post-mastectomía radical, está contemplado dentro de la canasta de prestaciones del PIA, que hay prótesis externas y prótesis, endoprótesis, que llevan este tratamiento quirúrgico. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Cuál es la situación que teníamos previo a nuestra asunción de responsabilidades en el Ministerio de Salud Pública? Aproximadamente un 50% de las mujeres que recibían un tratamiento quirúrgico la prótesis la aportaba el BPS. Nosotros queremos anunciar en el día de hoy como elemento fundamental que recogimos esa iniciativa y el 100% de las mujeres que tengan que realizar un procedimiento de reconstrucción mamaria van a recibir su prótesis de mama y van a recibir el expansor que a veces se tiene que hacer en dos tiempos la operación y necesitan un expansor de la piel primero para luego colocar esa prótesis. Pero saber que a partir del 2022 vamos a encontrar los mecanismos para que el 100% de las mujeres que requieran esa prótesis mamaria la van a tener. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367 9039. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada, vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación, fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367 9780. Y Cazuriaga Automóviles, en su sección inmobiliaria, tiene para la venta varias casas, destacando una propiedad céntrica con muy buena rentabilidad en alquileres. Varias fracciones de campo con costas al río G y yescas y las cañas, que van desde 90 a 400 hectáreas. Consulte Precios y Financiación 099-363-002 y Cazuriaga, Avenida Petrini 366, Casi Oribe. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Y bueno, seguimos hablando del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mamas y el abrojo de Mountain Bike junto a otras instituciones organizaron una bicicleteada y caminata por algunas calles de la ciudad. Bueno, esta bicicleteada surge por apoyar la lucha contra el cáncer de mamas que nos ataca a todas las mujeres cada vez más masivo y bueno, es una forma de nosotros estar apoyando y representándonos para que sea conjunto el deporte con la salud y bueno, todo de la mano. ¿Cómo fue el recorrido? El recorrido salimos de la iglesia, dimos una media vuelta a la plaza, tomamos berro, vamos a la avenida y volvemos a la iglesia, digamos. ¿Era en bicicleta, caminando y como vemos en auto? Sí, como quisieran, como quisieran, de la manera que se sintieran cómodos, quisieran apoyar de cualquier manera. La consigna la traerá el gorrosado y nosotros traemos el bucito verde para identificarnos, pero sí. Bien, amigas y amigos, si la noticia así lo requiere, estamos informando al instante, sino como ya lo saben ustedes, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encuentran únicamente por las redes sociales. Hasta mañana, sin gusto. Presentaron ANCAP Sarandí del Rí y Todoútil.